La bonita melodía que se llama y se titula Los cuentos de amor a cargo de la ley 7 Por supuesto con mi compadre El Sabor de Mi Tierra TV Vamos a bailarla, a disfrutarla Esto suena y dice Caballero Ven que estos son los cuentos de amor Puro caballero, puro caballero, puro ratonero Caballero Para que en la baile diga el ratonero Así En la baile diga el ratonero Venga En los cuentos de amor a la ley 7 El Sabor de Mi Tierra TV Caballero Escucha tu labor Y a John Mix Para su producción es amada Un saludo para la gente de San Simón y Guantepeda California Y a Dojunca Pobla Que bonita ropa El azul La organización SMK Y la va a tenerlo Bandy Chica, vengador, fantasma Ya que estaba viviendo Está de sonido Quimpao Ryan y Barichate Famosos Rubéns Muchas gracias Ellos son Puro caballero Puro caballero Puro caballero Puro caballero Puro caballero Puro caballero Organización SMK Dan los cuentos de amor a la gente de San Simón y Guantepeda Los que por el amor a la gente de San Simón y Guantepeda Puro caballero 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 Feliz como un cuento De noche de una vez Una hermosa mujer Que se encuentro Con mucho cariño de parte de Marquitos Grado De parte del Ingeniero Indemperable es Muzanabel Alvaro Que te va a casar viendo que estás casada Que bonita, Rola Y se enamora Esa historia feliz como un cuento Porque llegó una vez Una hermosa mujer Palmo de mí Y hoy Ya se acabó el amor Y ahorita la explosión Al ver lo que pasó No quiero enamorarme Que bonita, Rola Yo no digo que no Tango Chino No quiero enamorarme Para el Ingenio Mucho amor de parte del Beli Que ya lo extraña, dice Que ya lo sueña La preciosa Mari Y ahora sí Si dice Mi cabeza una gorra De mi oreja una de De todo mi barrio Callejón Morelos Hasta la muerte para